¡Ajá! ¡Báilelo toda la gente de Nicaragua! ¡Y Costa Rica por supuesto! ¡Ay, Aguita! ¡Agua de coco! Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos ¡Ay, Aguita! ¡Agua de coco! ¡Ay, Aguita! ¡Agua de coco! Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Báilelo! ¡Báilelo toda la gente de Nicaragua! ¡Qué bonito tu cascabel! ¡Vida mía quien te lo dio! ¡Qué bonito tu cascabel! ¡Vida mía quien te lo dio! ¡Vida mía quien te lo dio! ¡Bonita tu cascabel! ¡A mí no me lo dio nadie! ¡Ni dinero me costó! ¡A mí no me lo dio nadie! ¡Ni dinero me costó! ¡El que quiere un cascabel que la compre como yo! ¡Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando! ¡Ay, como resumba y suena! ¡Tu cascabel! ¡En la arena! ¡Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando! ¡Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando! Resumando, resumando tu casca verde en la arena Ante anoche en la ventana platicando con mi amor Ante anoche en la ventana platicando con mi amor Me pidió que le cantara el casca verde por menor Ay, como resuma y suena, resuma y va resumbando Ay, como resuma y suena tu casca verde En la arena, ay, como resuma y suena, resuma y va resumbando Ay, como resuma y suena, resuma y va resumbando Resuma y va resumbando tu casca verde en la arena Resuma y va resumando tu cascabel en la arena